La evolución de las tecnologías de la información y el conocimiento exige nuevas habilidades para no perder de vista esa transformación, pero igualmente proporciona herramientas inimaginables hace décadas, como el proyecto que nos muestran en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED. Allí han puesto en marcha una serie de instrumentos y aparatos de laboratorio a disposición de los alumnos interesados en esas prácticas. La principal novedad, estas prácticas se hacen también a distancia. Tres de sus responsables nos cuentan esta iniciativa para alcanzar las habilidades necesarias para la enseñanza de la ingeniería y de la ciencia. Estamos trabajando dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Universidad de Distancia, en dotar a nuestros laboratorios que ya teníamos previamente de ingeniería, de un acceso remoto para que los estudiantes puedan trabajar desde cualquier punto en España, en el mundo, en el centro asociado, donde estén ubicados, puedan trabajar de forma remota con ellos. ¿Qué obtienen como beneficios ellos? Pues evidentemente obtienen el poder acceder desde cualquier sitio, en cualquier momento, con lo cual no tienen que tener ese problema de desplazarse, moverse, ubicarse y saber que están haciendo aquello, sino desde cualquier sitio pueden acceder a nuestras instalaciones y acceder a hacer prácticas de forma remota con las competencias prácticas que esto le van a dar para el futuro. Este que tenéis aquí en la mesa es el laboratorio VISIR, es un laboratorio remoto que permite cambiar los dispositivos que siempre se han utilizado, como el osciloscopio, el generador de funciones, y llevarlos a la web para que los alumnos puedan desarrollar sus prácticas. De este modo, los alumnos podrían desarrollar cualquier tipo de práctica que el profesor implemente en las plaquitas que estáis viendo detrás mía y los alumnos directamente accederían a través de ellas, desde su casa, a través de la web y podrían funcionar y hacer cualquier tipo de experimento. Este es uno de los equipos que hemos adquirido para realizar las prácticas en el área de automatización industrial y regulación automática, fundamentalmente. Es una planta que trabaja con fluidos y tiene determinados sensores que nos permiten monitorizar determinados parámetros del sistema que tenemos. Es decir, nos permite medir caudales, temperaturas, presiones, los cuales, además, con el software que tenemos detrás y para el cual hemos desarrollado un programa específico, nos permite realizar el control de todas estas variables. Pero la idea es llevar esto a unas prácticas remotas hechas a través de Internet, de forma que evitamos el desplazamiento de los alumnos hasta nuestros laboratorios. Los estudiantes pueden entrar a hacer sus prácticas de forma remota, tanto en temas de electrónica como en temas de comunicaciones, en temas de electricidad también básica, en temas de máquinas inclusive. Y estamos ya empezando a hacer otro tipo de laboratorios, como son laboratorios también de microprocesadores, escritura de computadores, y de cara al futuro estamos dotando a los laboratorios de lo que se llama la ubicuidad, o sea, el dotarles de cualquier entorno, plataformas integradas como son los tablets PC, los nuevos sistemas móviles como son los smartphones. Intentamos dotar de más características técnicas a este acceso remoto para que el estudiante pueda estar, como decíamos antes al principio, en cualquier sitio, en cualquier momento, accediendo a sus prácticas remotas y dotándote de esa competencia que tan válida es en la educación en la ingeniería. Este ambicioso proyecto se enmarca dentro de otro a nivel europeo, el RIPLEX. Por otro lado, en el departamento esperan comenzar dos nuevos retos, el PUTLAB y el proyecto GO-LAB, ambos encaminados a mejorar la experiencia en laboratorios remotos.